¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En ese abrazo, mi amigo Roberto Sugi Y el día de hoy voy a hacer todo lo que haces de la casa Porque hoy no es un domingo cualquiera Hoy es... bueno, el día del amor Se podría decir, el día del amor es todos los días para mí Pero hoy día voy a consentir a mi esposa Para eso voy a preparar un riquísimo jugo de papaya Hoy por la mañana con una papaya No cualquier papaya, es una papaya, nada, y mira ese logo No sé cómo le salió esa preta Podrida, pero Ahorita les voy a enseñar cómo se prepara un riquísimo jugo de papaya Y todo lo voy a hacer rápido, todo en un día Así que acompáñenme Lo primero que vamos a hacer es calatear a la papaya Chamaquina, cada vez que pelo Por eso compro grande, porque siempre que pelo Se me van unas tajadotas Es más, tengo que chuparme la cáscara, creo También a lo único con ti cáscara Y no acabo, no me estás viendo Una vez pelada la papaya Vamos a descuartizar al estilo El Cártel Pero no solamente va a tomar el jugo de papaya También he conseguido dos tamales Porque todos los domingos sale la tamalera ahí a la panadería Porque si en tu panadería no hay tamalera el día domingo Esa panadería fracasó como panadería Porque panadería de barrio Todo domingo tiene su tamalera Donde tiene tamales de pollo Tamales de chancho Tamales de pescado Tamales de muy muy Y de todos los sabores Así que, continuemos Ya tenemos la papaya en cuadrados Para licuarla Pero también le vamos a agregar esta pepita ¿No Laura? Sí Porque las pepitas son buenas para los bichos ¿Sí o no? Sí Las pepitas son buenas para los bichos Así que tienes que ponerle pepitas Porque los bichos también tienen derecho a alimentarse Así que continuemos También te tengo un nuevo tip Que tal vez no sepas De repente en tu casa no hay luz No han pagado el recibo de luz O vives en una invasión como yo viví hace poco Y no, todavía no tienes recursos básicos Como lo que es luz Así que para poder licuar bien Necesitamos este vaso de licuadora Y un taladro Bueno, ya tenemos la papaya dentro de la licuadora Y también le he puesto dos huevos Esta vez no le vamos a poner leche Porque la vaca sufre de mastitis en este momento Y no ha podido darnos leche Pero lo vamos a hacer sin leche Porque sin leche es mejor ¿No Laura? Sí Ella es mi esposa Está por otro lado Pero ella es la que me dirige Porque sin ella mi camino no tendría rumbo No tendría dirección Por eso la quiero Ya se fue ella Ya no está Lo que dije hace ratito Olvídenlo Entonces continuemos Bueno, gracias a mi reclamo Luz del Sur Ya nos puso de nuevo la luz Así que ya está acá Ahora le vamos a echar azúcar Dos cucharadas de azúcar Porque esto es solamente para mi esposa y para mí No Dos ¿Está bien? O si eres diabético ya no le echas azúcar Tampoco papá Ya no comas mejor Ahora, ¿qué más? ¿Cuánto de agua? A ver Yo presumo que el agua sería A usted Uy, ya me estoy confundiendo Esto no es de acá Laura, ya me confundí No sé qué es tu dirección Laura ¡Háblame! Mi esposa se rige Me dijo Ay, no más Ella solamente me está guiando como un mimo Desde allá hasta que me hace así Así Y yo creo que yo lo voy a entender Yo estoy acá y Laura Ya pepe pa Entonces así Pero ahora Ahora licuamos Ay, ay, ay A ver, otra es Bate que bate La licuadora No, la licuadora no bate La licuadora licúa Al parecer La licuadora asustó a mi bebito Y se puso a llorar Mi gordita pichacha Y ya no puedo grabar Como quería Bebé, por favor Por favor, no te pongas así No me lastimes No seas como tu mamá Producción Llévate a esta producción 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 Llévesela, por favor Por ahí Ponen un orfanato Me Ahora Un truco para No estar desenvolviendo el tamal Lo práctico que tienes que hacer Es solamente Cortarle la punta Acá, miren, miren Esta es la maravilla Y así De esta manera Solamente cortan acá Y dan una empujadita Miren Miren como sale Esa es una técnica Que yo te estoy enseñando Con estos tics Cómo vas a aprender Miren, miren Miren, miren ¡Wiii! Que delicia No se pierde nada Todo sale Todo sale Mándale, mándale, mándale Tú puedes más Dame más Dame más Parece que tuviera Ya No voy a decir esas palabras Porque si no No me lo van a marcar No te rías Me salió mal A la primera me salió bien Y no la grabeo Bueno, al parecer El sonido de la licuadora Ha despertado a mi bebé Y parece ser que se va a despertar Mi hija Camila Pero Camila no se tiene que despertar Porque este desayuno Es solamente para mi esposa Y para mí Ella es que se prepare su café Duérmete hija Duérmete ya Duérmete ya Yo no lloro No lloro No lloro No lloro No lloro No lloro Están grabando Llegué Viene así nomás Ver las 500 Ahora sí Tiene estilo Mi basurero Bueno amigos Como vieron Este desayuno Me salió recontra barato Compré solamente Un sol 850 de pan Compré dos tamales ¿Cuándo te vale? ¿Cuándo te cuesta? La tamalea El día domingo Lo vende a dos soles Compré dos tamales Cuatro soles Un sol 55, 50 Compré una papaya Le dije Este ticket es para ti Dije Casera Dímela que se está pudriendo Que ya no aguanta más días Ya llévate esta Baratísima No me costó 2.80 esa papaya Que vieron 2.80 Tenemos acá todo esto Y así se desayuna riquísimo Un desayuno nutritivo Como para que puedas tener músculos Como yo Muchísimas gracias por seguir ahí Y yo solamente te voy a pedir Que me dejes un like No te voy a pedir Que me des dinero Ni que me pongas ya Pero solamente Déjame un riquísimo like Para que así Yo pueda motivarme Y hacer más contenido Así que muchas gracias Por seguir acá hasta el final Y buen apetite Y tenemos que tomarlo rápido Porque Camila ahorita Se va a despertar Y ella tiene que tomar Solamente su manzanilla Con tostada